¿Sabes cuál es el mayor acontecimiento de la historia, de la historia de la humanidad, de nuestra tierra y del universo? No que el hombre haya puesto sus pies en la luna, sino que Dios, el Dios grande, el Dios creador, inmenso, haya puesto sus pies aquí en la tierra. ¿Y saben por qué lo hizo? Por gracia, por amor, por misericordia, porque tiene buenos pensamientos para nosotros, porque te ama, porque quiere darte una nueva vida, quiere darte perdón de pecado, quiere transformarte, romper las cadenas. Por eso, Dios se humanizó, se encarnó y se hizo como uno de nosotros. Cuánto Dios te ama. Abre tu corazón, recibele, pídele a Dios perdón por tus pecados y Él te va a llenar de su presencia. Dios te bendiga.